¿Sabías que estudios y experimentos clínicos han demostrado que la gratitud es uno de los vínculos más fuertes con la salud mental y la satisfacción con la vida? Hola, les habla Jenny Vargas, terapeuta clínica familiar, y hoy les voy a hablar acerca de la gratitud. Y es que la gente agradecida experimenta niveles más altos de emociones positivas, tales como el gozo, el entusiasmo, el amor, la felicidad, el optimismo. La gratitud como disciplina nos protege de impulsos destructivos tales como la envidia, el resentimiento, la amargura. Pensamientos negativos como ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué esta persona tiene más que yo? ¿O por qué tal persona me abandonó? ¿Por qué me abusó? ¿Por qué me hizo daño? ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? Deberíamos de transformarlas en dar gracias por lo que todas estas experiencias o personas aún negativas en nuestras vidas nos han aportado, nos han ayudado en nuestro crecimiento diario, nos ha hecho más fuertes. La gente agradecida puede llevar mejor el estrés diario, muestra mayor resiliencia frente a un trauma, se recupera mejor de las enfermedades y goza de una mejor salud física. Y es que la gratitud nos hace estar conscientes de cosas que muchas veces damos por sentado. Un buen ejercicio para desarrollar esta disciplina es escribir en un diario todos los días las cosas por las cuales estamos agradecidos. Iría de la siguiente manera. El motivo, ¿cómo me hace sentir esto y por qué? Vamos a poner un ejemplo. El motivo, doy gracias a Dios por mi salud física o doy gracias a Dios por mi cuerpo físico. ¿Cómo me hace sentir esto? Esto me hace sentir bien, me hace sentir bendecida. ¿Por qué? Esto me va a hacer pensar y reevaluar las cosas. Bueno, en estos momentos hay miles de personas en espera de un trasplante de órganos. Algo tan sencillo, ¿cierto? Como disfrutar de nuestra salud física, tener nuestros ojos, tener nuestro corazón saludable, tener nuestros riñones, tener todo lo que Dios nos ha dado, lo damos muchas veces por sentado y no nos damos cuenta que hay personas que probablemente están muriendo por necesidad de esto. Y es que los experimentos clínicos indican que la gratitud puede producir efectos positivos prolongados en las vidas de las personas. Puede bajar la presión arterial, puede mejorar la función inmune y reducir el riesgo de la depresión, la ansiedad y las adicciones. Sí, las adicciones. Las adicciones son refugios donde las personas tratan de escapar de algún estrés interno. Es posible mejorar nuestro bienestar y nuestra salud mental si nos enfocamos en lo positivo en vez de lo negativo. El objetivo principal es dejar de centrarnos en el problema y darle mayor importancia a la solución. Practicar la gratitud es cambiar intencionalmente la atención de lo negativo a lo positivo.